El baño nativo del baño de la Siana. Sí, la mira ha faltado. Vamos a ver cómo viven sus habitantes en esta situación. Hay que cambiar la desilusión por ilusión. Y conseguir que el baño de la Siana mire al futuro. Se nos ha ocurrido hacer una ruta de bici. A que la ponemos de moda. Hoy vuelas, porque no te puedes ir de este mundo sin volar. Soy volando, sí. Volarte voy. Nueva temporada. Estreno el domingo a las 9 y media en 4.